Sí, contento, contento por la victoria, por el trabajo del equipo, por el juego del equipo y como te digo, contento por todo porque bueno, seguimos sumando, hemos empezado el año bien y a ver si seguimos así. Y por lo cual es que se suma también, ¿no? ¿Vas a tener que pasar a la delantera? No, bueno, hemos tenido suerte, tenemos gente que en la jugada de balón parado vamos bastante bien y uno cuando sube a rematar pues intenta crear el máximo peligro posible y como te digo, contento porque es bueno siempre marcar, es una alegría pero sobre todo por la victoria del equipo que es lo más importante. ¿Y al Atleti? ¿Cómo lo viste? Bien, tiene un buen equipo, un equipo con jugadores bastante corpulentos, con calidad, con gente bien trabajada que bueno, que hay bastantes jugadores que están en el primer equipo, que entrenan con el primer equipo y que tienen un futuro bastante bueno y como te digo, bien, yo creo que es un equipo que irá más y es un equipo que me imagino que a medida que pasen las jornadas pues irá subiendo y como te digo, lo que me preocupa es mi equipo y mi equipo anda bien estamos trabajando con una seguridad bastante buena y lo único que esperemos es que sigamos esta línea de trabajo, de juego y así todo, yo creo que es cuando vendrá los resultados. Que ya están llegando, ¿no? Pues José, pues muchas gracias. Gracias a ustedes y a ti en particular.